Quédate aquí esta noche Será la última vez que te lo implore Quédate, que más podría pasar Si él se llegara a enterar Lo va a tener que aceptar Quédate, te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan altos sacrificios? No entiendes que estás al merced de un demente Él hace de ti lo que quieres Y tú no le amas, le temes No entiendes que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos Y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Quédate aquí conmigo Será una noche de amor Ay, de delirios Quédate, te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan altos sacrificios? No entiendes que estás al merced de un demente Él hace de ti lo que quieres Y tú no le amas, le temes No entiendes que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos Y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Y quédate Zumba, baby Un verdadero amor te espera Una nueva vida debes comenzar Quédate conmigo Quédate Y no tengas miedo Se aprovecha de tu cariño y tu bondad Y nunca te ha dado tu lugar Quédate conmigo Ay, quédate Y no tengas miedo Ay, quédate Y quédate Conmigo Quédate Y quédate Te lo pido Y tú verás Que soy mejor Que él Zumba, baby Zumba, baby Oh Oh Quédate Quédate Conmigo Y no tengas miedo No llores No llores Mi amor Será la última vez Que te lo implore Quédate Conmigo Y no tengas miedo Y es que nada Te impide Ya dejarlo Quédate A mi lado Quédate A mi lado Y tú verás Que no te vas Arrepentido Quédate Conmigo Quédate